Frensdorf en Oberfranken está por hacer la rehabilitación del patio de una escuela, una tarea interesante para el WR-240. En el pequeño lugar de la obra se trata de maniobrar rápidamente, dar marcha atrás y girar en un espacio muy reducido para poder tener éxito. Un Stroimaster SW-16MC esparce primero un total de 50 toneladas de aglutinante. 37 kg repartidos con precisión sobre cada uno de los 1.300 m2. El terreno blando es estabilizado con una profundidad de 30 cm. Gracias a la óptima vista panorámica completa, la estrechez de la zona de obras no representa ningún problema para el operador y su máquina. En el campo visual del operador, el monitor con las imágenes de las cámaras incorporadas, una visión perfecta de la zona detrás de la máquina. Tras el WR se queda un terreno perfectamente estabilizado, manejable y rápido. Pese a los 2,40 m de la anchura de trabajo, la recicladora alcanza todos los puntos. La cal y el cemento mezclados homogéneamente producen una capa base de alta calidad. Este potente y manejable equipo está predestinado para ejecutar superficies compactas sistemáticamente. El operador trabaja siempre con la mejor visión, manteniendo una postura ergonómica de asiento. El WR240 es capaz de salvar cualquier obstáculo con facilidad, y también termina este trabajo con el menor tiempo posible.